El Centro Cultural Narciso González, dependencia del Ministerio de Cultura, desde sus inicios no se ha apartado de su misión principal, desarrollar el arte en sus diferentes vertientes. En estos tres años de gestión, el Ministerio de Cultura, a través del Centro Cultural Narciso González, pues ha implementado una política de calidad de gestión, participación, integración y desarrollo humano a partir del acto cultural. Esto se ha reflejado en el posicionamiento de esta entidad cultural, dándole servicio e impactando especialmente a la parte alta de la ciudad capital y también al Gran Santo Domingo. Cada año ofrece una agenda cargada de actividades que incluyen festivales de teatro y de danza, así como otras presentaciones artísticas que atraen a todo tipo de público. Estamos celebrando el octavo aniversario en estos momentos y iniciamos el pasado 12 de octubre con un desfile que lo hemos hecho tradicional, donde escogemos sectores del Gran Santo Domingo para iniciar el aniversario. En este aniversario se destaca la labor que hemos ido realizando durante estos tres años, donde se ha empoderado la comunidad, se ha empoderado los diferentes actores sociales y esto a partir de presentar a la cultura como un eje integrador para el desarrollo, para la formación de valores, para la calidad educativa. Este centro ha asumido un papel de liderazgo en la animación sociocultural y la enseñanza artística de la parte alta de la capital, convirtiéndose en una de las instituciones que a través de los años ha contribuido al fortalecimiento cultural de los residentes del sector de Villahuana. Las iniciativas que se han implementado han llegado de manera muy directa a los niños y jóvenes. Por ejemplo, en este mismo mes empezamos una extensión de las escuelas de Bellas Artes, dándole servicio totalmente gratis a los niños y jóvenes de los barrios cercanos al Centro Cultural y del Gran Santo Domingo. Pero también iniciativas que tienen tres años efectuándose, como el Festival Cultural por la Patria, concursos por la dominicanidad, la celebración y la integración de los diferentes actores de la comunidad, dirigentes comunitarios, las autoridades educativas, el voluntariado de la Fiscalía con todas las organizaciones comunitarias que lo integran. Todos han estado participando y se han empoderado de los servicios que ofrece el Ministerio de Cultura a través de este Centro Cultural Narciso González. Su nombre surgió como forma de rendir homenaje al profesor y periodista Narciso González, Narcisazo, y en los ocho años que lleva en operación, se ha convertido en lugar para fomentar el nuevo público a las Bellas Artes, a través de talleres, así como de oportunidades para las agrupaciones teatrales nacientes. Este 29 de octubre, día del natalicio de Narciso González, pues clausuramos la celebración del octavo aniversario con un acto lírico cultural aquí frente al mural que posa frente a la esplanada de nuestras instalaciones. Y ahí depositamos una ofrenda floral y desarrollamos un acto lírico cultural con invitados especiales. De manera que invitamos a todos, pues, a que participen con nosotros de esta clausura y celebremos este tesoro que tenemos en la parte alta de la capital, que da servicio a todas las comunidades de El Gran Santo Domingo y de manera muy especial a las comunidades de la parte alta de la capital. Durante estos años, la institución se ha empeñado en continuar con la importante tarea que va en consonancia con la política cultural del presidente Danilo Medina a través del Ministerio de Cultura.